A ver compadre, levante la mano, ¿qué trae la Cheve? ¿Qué trae la Cheve? Levántela, levántela. Vamos a hacerlo con la raza de la luz. Queremos que toda la raza que trae la mano de Cheve, la aviente, pero que la aviente bien maciza. Dice. Dice. La boda la celebraba en la selva del Coyote La boda la celebraba en la selva del Coyote Estaban los guacolotes, cantando navines y azotes Estaban con reacciones cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote, acá está el mundo Hoy se casó en Luis Lacocque Y ya Voce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!